Y seguimos juntos al grupo de padres autoconvocados, tenemos dos representantes en el día de hoy. Claudia, si tuvieras que definir cómo es ser un papá autoconvocado, ¿qué dirías? ¿Qué es ser un padre autoconvocado para vos? Ay, qué pregunta. Ser un papá autoconvocado es proteger, es contener, es estar presente, es tener una mirada de la actualidad, reflexionar, es eso. Y estar, ¿no? Es eso. Un papá autoconvocado es un papá. Sobre todo las cosas, como yo te decía, yo voy desde mi función también, pero voy como mamá. Porque veo a mis hijos reflejados en cada uno de los jóvenes que están allí. Y si desde mi lugar o desde mi función puede estar y acompañar, contener y ayudar, pero ya está. Ya cumplí mi tarea y llego a casa feliz. Así que yo creo que cada uno de los papás tiene ese espíritu. Y vos lo ves reflejado porque llegamos felices al centro de monitoreo y nos saludamos y contentos. Viste, mirá, viste este chico que se acercó a hablar y qué bueno que no pasó nada malo y qué bueno que estuvieron, no se pasaron de copas y pudieron disfrutar y que estuvieron comiendo un pancho ahí al lado nuestro y que nos pedían agua. O que viene uno y quiere sacarse una foto con los papás, que nos pasa también. O el otro dice, una chocolatada no estaría mal, viste. Pero realmente son tareas que te llenan, actividades que uno puede hacer que te llenan el alma. Marcos, vos si tuvieras que decir que es ser un padre autoconvocado, ¿qué dirías? Yo creo que sería, como decía Claudia, ser el padre. Ser el papá porque yo siempre digo que he ido a tantos lugares a cuidar chicos ajenos, que cuando el mío, que tiene siete recién, o la gorda, esté viviendo estas situaciones, voy a estar con orgullo ahí, voy a estar con todas las ganas. Y yo creo que esto es obviar un llanto, ser un padre autoconvocado. Porque, de verdad, no somos conscientes, no terminamos siendo conscientes como el padre autoconvocado, lo que podamos lograr en la vida de un chico, o en el destino de un chico, el estar ahí para ayudarlo. No sabemos nosotros qué hubiera pasado si no se hubiera hecho más esto, si Raúl no hubiera iniciado con esto, cuántos lamentos hubiéramos tenido en Occidente en Ruta, si nos ponemos a ver cuántas peleas hubieran pasado si nosotros no hubiéramos estado ahí. Entonces yo creo que es ayudar a que el destino del chico sea totalmente distinto al que uno no quiere que vivan. Entonces es ayudarlos a que puedan pasar bien su tiempo de diversión, que estemos o no estemos, ellos le van a hacer igual la diversión. Pero al estar nosotros, la diversión de ellos va a ser más segura. Claro. ¿No? Porque yo creo que si les damos libertad excesiva a los chicos, termina siendo un libertinaje. Y entonces se terminan perdiendo su libertad, ¿no es cierto? Y no terminan disfrutando de la vida. A lo mejor a los 15, 16, 17 años, como pasó con este pibe de otras localidades, ¿cuántos han muerto en peleas? Por una simple, no una simple, una piña que por ahí le pegan y el pibe cae mal. No sabemos cómo puede reaccionar. Yo siempre les digo al chico, siempre hay un loco más loco que uno. Entonces no nos creamos los superhéroes. Sí. Y yo creo que el padre autoconvocado es eso, es un cambio de destino hacia el chico. Para que realmente pueda disfrutar el tiempo que está viviendo. Claro que sí. Bueno, me quedo con esas frases de ustedes tan importantes, ¿no? Para definir lo que es un papá autoconvocado. Gracias, muchísimas gracias por haber venido, Marcos. Gracias también, Claudia, por estar hoy. Y bueno, invitar a la gente a que se sume. Gracias, Eli, por invitarnos. Y invitar a todos los papás, tíos, abuelos que quieran participar de este grupo. Pueden comunicarse al 4058244, que es el número del centro de monitoreo. Tenemos gente permanentemente allí. Pueden dejar todos sus datos, su número de teléfono. Después nosotros le devolvemos el llamado. Así que, bueno, invitamos a participar, a ser parte de los padres autoconvocados. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Llegamos al final de este Políticamente Correctos. Hoy hablando de este grupo tan importante en general de esa, que ha marcado el rumbo también de otros grupos que se fueron replicando en distintas localidades, por el país, por países vecinos. Así que, un orgullo haberlos tenido hoy aquí. Y nos despedimos. Llegamos al final. Gracias a la gente que estuvo trabajando detrás de cámara. Muchísimas gracias también a Mariano Zaglón y a Única por acompañarnos en cada uno de los programas. Será hasta la semana que viene. Los espero nuevamente. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.